¿Cómo llegas a Monterrey? ¿Cómo llegas a Regalos después de pasar por todos estos equipos? Llego con muchas ilusiones, con metas personales de hacer goles, ayudar al equipo y también con una ilusión muy grande de poder ser campeón en la primera división. Y dentro de esas metas también está el dinero más continuidad, Marco, porque vemos tu carrera, has sido campeón del mundo, has tenido oportunidad de estar en buenos equipos en el fútbol mexicano, pero no has tenido la continuidad que necesita un jugador. Ahora vienes a Monterrey que tiene delanteros de primerísimo nivel, pero bueno, de a poquito ahí Mohamed te está dando minutos. ¿Esa también es otra de las metas? Sí, claro. Pienso que es la meta principal, poder ganarme un lugar y establecerme ya en un lado que es algo que me gustaría mucho y que mejor que siguiera ahora que estoy aquí en Monterrey. Perfecto. Y bueno, ya como lo comenta también Sergio, ¿cómo vives tú esta competencia? Ya que en el club, pues también tenemos jugadores de este nivel tan alto. Y tú como mexicano, ¿cómo vives toda esta competencia que se está viniendo en los últimos tiempos? Sí, la verdad que hay grandísimos jugadores. Pienso que es una de las plantillas más completas del fútbol mexicano y eso genera que haya mucha competencia interna. Y es algo muy bueno para el equipo porque no puedes aflojar ningún momento y siempre tienes que estar preparado y atento para cuando te toque la oportunidad. Entonces, pienso que es algo muy bueno y me gusta el reto también. Muchas gracias por el apoyo que hemos tenido hasta el momento. Que estén tranquilos, que vamos a dejar todo de nosotros para que los resultados vengan.